El problema por consumo de alcohol es lo que más se atendía con frecuencia en el centro de rehabilitación CARA. Con el pasar de los años ha aumentado el consumo de otros tipos de sustancias combinadas con el alcohol, dijo Giovanni Urbina de dicho centro. Tradicionalmente sabíamos que el consumo de alcohol era el que con más frecuencia se presentaba en el centro de rehabilitación. Sin embargo, últimamente ya de aquí a algunos años sabemos que ha aumentado el consumo de otro tipo de sustancias combinadas obviamente también con el alcohol. En la mayoría de los casos el consumo de alcohol, únicamente alcohol, y cuidado con esto de únicamente, ha disminuido significativamente en las personas. Ahora lo que atendemos es entonces personas que consumen alcohol y drogas en su mayoría o solamente drogas. En menor grado personas que solo consumen alcohol. Asimismo dio a conocer las repercusiones que le deja a los pacientes que consumen cualquier tipo de droga. Los pacientes que consumen cualquier droga, cualquier tipo de droga legal o ilegal, alcohol o cualquier otro tipo de droga, obviamente pues tienen una afectación dependiendo de la frecuencia y la cantidad, pero siempre altera el comportamiento, altera la parte neuronal también, altera la motivación, el estado de ánimo, los pensamientos, y esto afecta la vida funcional del individuo. Sin embargo, pues cuando se mezclan, se consume con otras sustancias, o sea lo que nosotros llamamos policonsumo, obviamente la probabilidad de afectación siempre es más alta, porque la persona se está viendo afectada por más de una sustancia que la está alterando, y las combinaciones obviamente dependiendo de la cantidad y el tipo de combinaciones también pueden ser de más alto riesgo. Noticias 12, Darlen Tellez.